hola amigos y bienvenidos a MrBeat y estoy en una empresa de desarrollo textil y vamos a mostrar lo que es a continuación y nos encontramos aquí con Eder Likla y con Renzo Jiménez que tal cómo están estamos acá en una fábrica textil exportadora y nos van a hablar acerca de las telas que acá distribuyen y también fabrican si como te comentaba y como se puede ver acá llegamos a la elaboración de artículos básicos jersey piques rig hasta estructuras y diseño como se puede ver acá tenemos un artículo un rig en doble face que sería bastante interesante en diseño en un lado del tejido es una parte sólida llana y la otra cara es un listado bastante interesante y ha tenido bastante pegada acá confeccionamos y vendemos tela esta por ejemplo me gusta bastante y esta es el lurex así es este es simplemente un jersey básico pero se le ha adicionado lurex cada cierta pasada se le llena el lurex y eso le da una vista distinta claro que jala bastante la vista y eso hace que tenga pegada y se pueda vender si este es por ejemplo esto lo he visto muchísimo muchísimo en producciones de vestidos de noche ah claro que sí claro que sí es muy bonito en realidad se puede hacer este vestido de noche si como tú lo dices o bueno cualquier tipo de estilo de prenda no en realidad pero si es una tela muy bonita brillante no este de acá es la felpa la famosa felpa no ya algunos la felpa de una básica por un lado una cara nada más aparentemente tiene una percha no pero no en realidad es una tela muy bonita a esto se le puede adicionar como te comentaba el tundido que es el corte el corte de la parte de la felpa del rizo y se hace una tela súper suave una tela muy bonita muy suave ¿cómo se hace ese tundido? ¿es un corte? si es el corte que como es el tejido felpa tiene el bucle largo son largos de más o menos un centímetro hay servicios que se hacen en la máquina tipo una rama pasa la tela y láser corta ¿no? yo me acuerdo que hace tiempo existía como un proceso en el cual era como con fuego también ese es chamuscado chamuscado ¿cómo es eso? ese se hace o se hacía normalmente para bajar donde el encima el peeling de la tela el peeling claro lo trabajo básicamente para lo que es hoy en día el cotton alpaca hago un rig lo que pasa es que el cliente pica la alpaca pica no tiene pelitos entonces lo que hago es hago el chamuscado por la parte interna digamos de la tela ¿ah? ¿todavía hacen el proceso? sí, hoy en día lo tienen, hay empresas que hacen servicio y lo trabajan ¿y cómo lo manejan para que no se queme más? no, a veces se va a una regulación de velocidad por metro, ¿no? claro, es por minuto y el artículo, ¿no? depende, es un 30, yo trabajo con 5, hoy en día lo trabajo con un 50 al 1, un rig 50 al 1 pero la regulación va a variar según el título del hilo, no el grosor claro, más o menos para mostrarte un poco desde nuestra empresa nosotros hacemos todo lo que es desarrollo textil, es decir, este tipo de productos muchos de estos productos son del mismo título del hilo que vemos un jersey y una gamusa convencional solamente que son juegos de procesos, tanto de procesos en la tintorería o post tintorería o tanto de la tejeduría es solamente alternar en esa parte y tiene ese tipo de productos, ¿no? es interesante cómo se crean en base a esas modificaciones en los procesos es parte de la innovación que tenemos entonces lo que Eder hace, Eder es desarrollador, es jefe de desarrollo entonces Eder lo que hace es ve una idea, la puede ver hasta por internet y él trata de replicarla, trata de replicar ajustando las máquinas, modificando las máquinas y el proceso, ¿no? cómo queda, entonces es súper interesante porque lo puedes aplicar en cualquier tipo de hilo claro y esto conviene 100% a lo que es el algodón pima o al algodón peruano, no al algodón pima, al algodón peruano en general porque tienes productos sofisticados con un excelente algodón, entonces le das un valor agregado ya no es el producto convencional que compite más por precio sino es un producto diferenciado es donde deberíamos apuntar como sector textil en el Perú, ¿no? es claro, y ahora adicionarle eso, comprar un hilo orgánico, ¿no? sería un... también ese boom del tema orgánico está increíble sí, sí, sí hay empresas, y la endería yo conozco, que próximamente vamos a ir que ya están pre-comprados toda su producción hasta agosto, septiembre, así wow en el mes de enero, era una cosa increíble sí, está bien los clientes de Canadá, los clientes de Europa todos esos clientes tienen muy buena acogida o sea, ha despertado un plus por eso, ¿no? claro absolutamente bastante bastante bien con sostenibilidad y se piden orgánicos, se piden... reciclado reciclado, algodón reciclado, poliéster reciclado, ¿no? bastante, eso es lo que está ingresando ya desde hace mucho tiempo hay una tendencia hoy en día sí, eso, lo sustentable está... pero es lo que está en todo y de esto hay una variedad, variedad de cosas también hay un algodón nativo ya en un momento lo vamos a ver también los algodón nativo también los algodones naturales también también yo he quedado desarrollos actualmente con hilos de algodón nativo es bastante interesante ya cuando los tenga ya plamado en tela porque estoy en hilo ya te lo voy a mostrar y para que lo vean lo hermoso que es claro muy bueno sí, ¿viste eso? es interesante lo que dices porque estamos viendo la tendencia cómo va cambiando, ¿no? está cambiando la tendencia en todos los países y más con ese tema del COVID ya la gente se ha vuelto un poquito más consciente del consumo también entonces esto debe ir de la mano con el confeccionista nosotros que somos fábrica siempre vamos a ir a lo que nos pide la demanda entonces si la demanda que es el confeccionista o el consumidor final te pide algo un algodón orgánico un producto diferenciado un producto sostenible nosotros lo vamos a fabricar entonces todo tiene que ir de la mano es donde deberían apuntar creo yo los confeccionistas innovar siempre innovar siempre investigar sobre los nuevos productos qué cosas van saliendo porque Perú es un país reconocido a nivel mundial en el sector textilero yo he tenido la oportunidad de dejar yo he tenido la oportunidad de viajar por distintos países y siempre que hablas Perú es una cosa que la gente te dice no son los mejores en confeccion las mejores telas la tela es una cosa increíble uno siempre tiene el concepto de que Perú es lo peor es decir bueno nosotros mismos no hay que tener ese concepto hay que cambiarnos ya el chip es que ese es el tema hay que cambiarnos el chip como dices tú cambiar el chip y pensar que en Perú hay las mejores cosas en materia prima que nos puede hacer hasta no estás tan alejado de la realidad tan descabellado es decir que podemos ser potencia podemos ser potencia de exil exactamente así es nada este tipo de desarrollos es importante está explicando por ejemplo este de acá este de acá es un reed bariguey en la fibra prima modal 24 años prima modal 50% prima 50% modal es un reed bariguey es por la cantidad de acanalados que lleva es una tela muy bonita y Edr disculpa que te corte ¿qué cosa es modal? ¿podrías explicarle a la gente? el modal es una fibra celulosa que parte de la pulpa de la madera desde ahí empezamos con la fibra modal modal, rayón la viscosa viscosa exactamente son ya derivados son derivados del tallo de la planta el agón extrae la celulosa como digamos la sábila que cuando saca la sábila saca la celulosa así y lo procesan y se hace un hilo se hace un filamento no se procesa sale una pulpa blanquean produce productos químicos y ya bueno luego pasa ya lo que es hilatura pero antes esto es la viscosa el modal es una fibra muy antigua antes le llamaban seda artificial ya ya hace mucho tiempo de repente 10 años entra el tema de la patente saca el nombre ya de modal y bueno es una fibra muy bonita muy buena caída como ves el brillo el principal es el tema de la caída que se usa mucho para los vestidos la viscosa el modal se usa mucho para los vestidos de mujer con el tema de caída es decir el vestido tiene una caída que cuando pase el aire no se te va a levantar el vestido eso no tiene que tener caída exactamente esto por ejemplo me llama también la atención no hemos hablado de este este es el freesterry es un freesterry diagonal que bacán diagonal por este tipo de diseño diagonal si el freesterry tres hilos diagonal muy bonito sumado al estampado si al estampado porque la verdad es que mucha gente busca lo que es estampado en freesterry en estos tipos de telas estamos en cobertura es muy bonita y háblanos de esta tela este es un artículo es un yacar bastante conocido bastante tiempo en realidad en el mercado peruano pero se trabaja como ves como todas las telas que vas a sacar básicamente para exportación claro este es un yacar más de exportación este es un yacar que le llaman pie de pul pata de gallo algunos le llaman así si pata de gallo así los conocen muy conocidos pero es un artículo como te digo de estructura yacar muy bonito si es muy bonito muy interesante acá lo trabajamos bastante para exportación para el mercado que tipo de prendas hacen con eso ya sé tipo chaquetas ok si esta es más para chaquetas exactamente camisas no tipo esas camisas así desastre ah ya desastre ya una tela pureza bastante estable muy bonita la tela esas camisas que hacen allá la gente de Estados Unidos son las de leñadores esas camisas no es parecido claro muy parecido me parece acá hablamos esta tela es un artículo es todo eso igual no es un un jersey no es un doble face un doble jersey ya con hilo flamengo un slat por loco flamengo y ahí tiene lo adicional de le pongo un hilo torsión S y un hilo torsión Z y te hace tipo un gusanito como se ve ajá una tela muy básica en realidad pero este viene para acá y el otro va para allá esas son las torsiones de los hilos los hilos tienen torsión uno está en S y otro en Z por eso te da un efecto para acá y el otro para acá aparte de un jersey si tenés otra visión hacer algo más con un jersey podemos sacar cualquier tipo de estructuras a mí particularmente nos envía a mí cuando me llegan el cliente nos llegan muestras no nos llegan no siempre muestras físicas sino fotografías me envía fotografía si quieren algo parecido yo trato de buscar en la librería que tenemos o que tengo lo más parecido le enviamos diciendo lo tengo que desarrollar veo la forma de sacar el diseño y lo proyecto en una máquina circular de tejido y es así como trabajamos no todo es muestras físicas normalmente nos envían un placer tela un 10x10 pero ya hoy en día no hay eso fotografía todo es fotografía si quiero esta tela tenemos que desarrollarlo y el cliente pide un producto de repente una muestra una prenda y después de eso ya viene la producción y es así como se viene trabajando con todos los clientes claro excelente y acá cuéntanos también de estas ahora es un fulicra yo estoy fulicra 36 alumno y lo que se llama es el estampado el tipo de arte claro este arte es extraordinario muy bonito son llamativos en realidad los estampados son unos abstractos porque no tienen ninguna forma pero son llamativos como te dices un poco de creatividad hay un área de diseño digamos y acá un poco más clásico un poco más exactamente un poco más clásico este es un 10 o algo 100% ya también estamos por cobertura como tú lo has dicho bastante clásico ¿no? si si es bastante clásico y este cuéntanos acerca de esta esta me llama la atención la estructura claro este es un press terry es un press terry pero ¿cuál es la diferencia con este? este lo hemos estampado por el lado de la cara ¿no? acá no acá lo hemos estampado por el lado de flotante por el lado de flotante así es y la cara se ha quedado con el si claro entonces tiene otro look parece que fue un diseño de repente si la tela es un diseño no es este estampado por el lado es en polera se debe quedar pero si claro si está bien matando muy bonito muy bonito está bien muy bonito estampado por la parte del revés nos queda muy bonita la tela y acá este es el waffle es el waffle un conocido un waffle pero acá se le ha adicionado una posición de hilos hilo color en puntos específicos y te hace un efecto ¿no? como yo le llamo tipo piña ¿no? parte de un waffle sencillo de un rig con posición waffles retenidos haces tu posición de hilos y te queda muy bonito como lo decía Renzo en realidad desde un punto tejido sencillo un rig o un jersey queremos innovar podemos hacer un montón de cosas que llaman la atención en realidad y vende bastante este es un jersey no te digo este es un jersey este es un rig estaría dispuesto con una polera de cualquiera de esas cosas realmente sí estamos bien son telas muy bonitas y me voy a hacer siempre innovar hacer cosas distintas para poder pactar clientes y vender sí muy bien porque acá lo que nos has mostrado es súper exportable es una oferta exportable increíble y que pone el Perú pues como dice Renzo ¿no? para arriba al top sí claro que sí claro que sí es un poco de lo que todo lo haría de lo que tenemos aquí y estamos haciendo bastante como te decía orgánicos bastante sitios orgánicos aunque es un poco complicado conseguirlo como le dije hace un rato ya está comprado la empresa la empresa Creditex por eso no nos puede vender ya más de orgánico porque ya lo compró ¿sabes qué pasa? ¿cuál es el tema? antes si no me equivoco si mi data no está mal en el 2000 había más de 200.000 hectáreas 200.000 hectáreas hectáreas dos cosechas que un producto que en un año te va a ser una sola cosecha que te sale menos utilidad que necesitas mucha agua que digamos no está tan valorado porque el principal si puede ser todo ese consumo pero si no está tan valorado no te van a pagar lo que te está costando en verdad es decir emigrar a otras cosas ese es el problema del agodón acá en Perú ¿por qué la India? ¿por qué Estados Unidos? ¿por qué ellos sí compiten? ¿por qué ellos tienen otras no tienen tantas restricciones? claro acá hay más restricciones pero nada yo creo que si acompañamos el buen algodón con estas cosas como dice imagínate ahorita el algodón orgánico es costoso pero está todo pre-vendido porque hay un mercado que sí lo pide entonces está dispuesto a pagar ese monto eso debería ir a los agricultores y prenderse el foco y decir vamos a cosechar algodón orgánico vamos a hacerlo busquemos una certificación todo se agrupan todos y se puede buscar una certificación no es muy caro y empezar a buscar ahí y apuntar a eso ¿no? apuntar a eso sí, es cierto es la idea es decir como país se puede hacer muchas cosas se puede hacer muchas cosas pero es indispensable que la gente innove que aprenda que esté a la vanguardia que se le enseñe eso que no se trabaje al día a día sin ver los otros lados es exactamente es exactamente tú lo has hecho siempre innovando hay que siempre innovar muchas gracias por abrirnos las puertas acá y como te contratamos Renzo te dejo mi correo nosotros dictamos seminarios textiles para desarrollar bueno Eder lo dicta seminarios textiles yo lo acompaño a Eder en sus seminarios y sobre todas las personas que quieran saber cómo son los desarrollos aprender un poco más del tema de desarrollo de tela para que conozcan un poco más del tema de tela porque es importante así seas tú diseñador tienes que conocer tu materia prima exacto te dejo mi correo nos contactan y encantados nos invitamos curso vamos a hacer unos seminarios vamos a hacer seminarios con gente de afuera también entonces encantadísimo perfecto muchísimas gracias listo amigo muchísimas gracias por ver este video y nos vemos pronto chao